La ciudad de arriba Lo que hemos subido por acá porque siempre la ciudad de arriba te da otra perspectiva mucha gente tiene flojera tiene preparado la disidencia de venir a San José Cristóbal te da otra perspectiva siempre la ciudad de arriba muchas este vendría pues puede ser el eliminador natural de la ciudad pero está le falta digamos París tiene su Torre Eiffel Nueva York tiene su Empire State el símbolo de Lima es el Cerro San Cristóbal es alucinante y como símbolo de Lima está bienvenido a menos una expresión simbólica de lo que es el Perú en verdad y de lo que fue la dominación española porque se superponen dos culturas acá la española y su cruz cristiana, católica, etc. y lo que significaba para los antiguos pobladores un apu que es un cerro tutelar, protector de la ciudad de Lima ese cerro es sagrado en realidad para los antiguos pobladores y se nota que encima de esto bueno obviamente Pizarro puso la cruz como diciendo acá, acá estoy yo pero lo que no sucedió fue que eliminó totalmente la cultura o la ideología popular que de alguna forma siempre ha estado presente y está presente hasta el día de hoy uno por ejemplo sube el cerro y ve distintas cruces distintas cruces que representan las estaciones de Cristo porque hacen romería cada semana santa etc. pero también la gente pone pequeñas piedritas en las en las cruces que son lo que son las apachetas que es una pequeña ofrenda un este un paguito entonces siguen las dos culturas el mestizaje el digamos el simpletismo sigue presente igual la gente sigue con sus creencias telúricas y antiguas pero todo ya han mezclado entonces es la mejor expresión de lo que ahora es Lima que vuelve a recuperar también una presencia andina como hace más de 500 años si vienen turistas viene el urbanito también quien es el urbanito el urbanito viene se va a hacer un tur 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 así que es el urbanito el urbanito es un como un mirabuz pero más chiquito pero es una combi pero muy a despecho seguramente me van a colgar los del urbanito pero la verdad que no lo recomiendo porque puedo subir una vez con con turistas porque a quienes yo estaba trayendo acá y a una turista le robaron su no por el programa por tu cuenta por mi cuenta y como lo robaron dentro del urbanito claro pasando por acá por acá abajo la calle son angostas un patito se tiró por la ventana pero eso es culpa del urbanito no es culpa del urbanito sabes porque si te digo que es culpa del urbanito ¿por qué? porque no hay un servicio bilingüe pues en verdad nadie le dijeron a la chica no le dijeron nunca cierre su ventana este cuide sus este sus artículos personales pero tu pues con el traductor te dijiste que estaba con los choristas no pero yo estaba con otra gente pues ahí si claro culpa de todos en realidad pero que que te puedo decir pues ¿qué estamos viendo acá? estaba viendo Lima a la gris este pero había sol había sol en la en la en la en los balinarios de Miraflores este Barranco y Chorrillo pero pero por acá si pues este Lima a la gris que ya se ha vuelto gris no solamente por el color típico de su ciudad sino que se puede ver ese pequeño smog que que afecta pues este a las ciudades modernas y como políticos un mundo globalizado un mundo globalizado se me cae pero ahí esta tu plaza si no es la como no se ven áreas verdes no la única área verde que veo es esa y es una chacrita que es es la ganchita de fuego canchita de fútbol puta pero ahí esta tu plaza y no la promocionas ¿cuál? la plaza de Arnos la plaza de Hacho ah la plaza de Hacho la plaza de Hacho К'け la Ooh la cuatricentenaria la plaza de Hacho la plaza de Velok no muchas l Costas Por lo menos acá sí hace algo de sol, ¿no? Linda luz, ¿no? Acá sí hace un poquito de sol. Pero como sarapes, este, lloviendo. Es un poco de acción. Un poco de acción. ¿Cuándo viniste? Un poco de acción. Un poco de acción. Un poco de acción. Un poco de acción. Inclusive hasta el torre. Con todas las, este... Pedazos. ¿Cállate? ¿Pero de qué año es? Ese es el año de... La primera venida del Papa. Que fue en el 85, 86, creo, ¿no? Primero venida del Papa. Pero bueno, ya lo... Se oxidó, pues, todo. Creo que la han... La han remodelado. Y su... ¿Cuál es su función? Solo... Iluminar Lima, guiar, ¿no? O sea, se ve hasta el otro... Bueno... A veces cuando se... En verdad... Las cruces son... Son una representación simbólica de... 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 De la supuesta fe... Del pueblo... Limeño. Te quedo... Te quedo mudo. No, es que iba a decir... La supuesta fe... Con la cual... Con la cual... A la que Bailey quiere dejar de financiar. Exactamente. ¿Vas a votar por Bailey, Gonzalo? No me voy a votar por Bailey, porque Bailey no se va a presentar. ¿Es todo parte del show? Es todo parte. De un arregloj que tenemos... Él y yo. Y acá todo el mundo deja sus recuerdos, pero... Firmaditos. Franco y Sara. Por ahí está también Bailey Tongo, por ahí. Por ahí haré un corazoncito que dice Bailey Tongo. Hola. Hola. Qué loco este espacio, ¿no? Sí. El mirador ni que está abierto, ni que podemos tocar, nada, ¿no? Sí, ¿verdad? El mirador, el planetario, digo. ¿Alguien se ha visto este alien con piel gris? No. Pero ese no es... Eso es medio azul marino. Azul marino. Es medio... El color arcilla. ¿Por qué tiene color arcilla? ¿Por qué no lo pueden hacer moreno a San Martín? Porque se los acabó. No. Qué tal diferencia la vista, ¿no? Se ve. Quiero salir en la playa, quiero salir en la playa. Puta, ¿para qué? No me gusta la playa. ¿Para qué no se usa la playa, no? No. ¿Ese es de regatas? La gente se baña rico, eh. Sí, sí, de hecho la gente disfruta la playa. Tienes otro feeling de la diferencia de ver el mar, ¿no? Es otro feeling. ¿Por qué? No sé. ¿Qué? ¿Arriba dices o comparado a qué? Comparado a Cerro San Cristóbal. Prefiero ver el mar que la ciudad. Ah, totalmente. Y sobre todo con esta luz, ¿no? Esos regatas ahí, ¿no? Bueno. Esa piscina y todo. ¿Eso? Sí. ¿O no? Vamos a ver si hay alguien en el planetario. Oxidado. Hay que hacerle su cherry, pues. Planetario, Asociación Peruana de Astronomía, miembro fundador de la Liga Latinoamericana de Astronomía. Función todos los sábados, 11 y media de la mañana a 12 y media. Citas para colegios e instituciones. Ahí está. Apa.com.p, ¿no? Pero puta, ¿no? La verdad que nunca he entrado a Planetario y te juro que me muero de ganas de entrar. Ahí está la respuesta. Un candado. Un candado en la acústica. Ajícito. La acústica. Sólo con los compañeros. ¿Qué es la acústica? Sí. ¿Quién le sigue? ¿Quién le sigue? Sí. ¿Quién le sigue? Sí. ¿Quién le sigue? ¿Quién le sigue? por favor, pero el país, quiero yo. Yo venía acá cuando estaba el famoso Cucharita. Claro, yo también, en el año 2005, 2004. Ya, pero yo venía en los 90, el reino de Cucharita. Tienes 30 años más que yo, pues. Pero tu alma es más vieja que la mía. Totalmente. Cucharita. Es el famoso Cucharita, que ya debe haberse muerto. Ya murió, ya claro. Sí, ya murió, ¿no? Sí, ya hace años, claro. Hace años. Hace 2016. Sí, pues no, sacaron una cosa de Cucharita. Sí, también. Y este, acá vienen los conocidos amigos con Polaroid y con Fuki Intax, que le dicen, una florita para recuerdo. Te ha visto que vienen acá con sus máquinas instantáneas. Claro que sí. Y también viene, este, una florcita para la novia. Claro también. Sí. También, claro. Este... Sí, bueno, este es un clásico. Para él debería ser declarado, si es que no es ya patrimonio cultural de la nación. Muchísimas gracias. Mira. Esta... Tradición de comer sándwiches es el concepto de bodega bar, ¿no? De la nación, ¿no? Conte, porque ahora el concepto de sándwiches es más post juerga que durante la chupeta, ¿te das cuenta? Es más, vamos a tomar unos tragos y después para la bajoneada un sándwichón. Claro. Esta es más tomar tu chela con tu sándwich. Pero además era, este, de merienda, ¿no? Siempre merienda antigua alimeña, ¿no? Había gente que se tomaba su piquito a las 11 de la mañana y se vio a sus labores. Claro. O al mediodía, pues, este, comía su sándwichito acompañado con una, con una mulita, ¿no? Este, fijo. Un saludo para la mulita. Paguen, paguen. Paguen, paguen. Este... Y... Y es herencia también, pues, del... De la fonda, ¿no? De... Antigua alimeña. Un sitio donde te vendían tragos y comida, alimentación. Y también, quizás en los altos, este... Hotel, habitación, ¿no? Este... Es un... Un, este... También un residuo de... De los italianos de... De bodega, ¿no? No hay que aprenderla mucho, tampoco. Que fluke, ¿no? Como tú, como... Como tú, chucha, quieras. Valeo. Hola, amigos. No sé cómo... Jajaja. Y es que tú eres aprista. Voy a hacer la zoom. Yo soy aprista. Quedate ahí y mira. Esta, ¿no? Sí. El simulo de tu partido. Mi partido. R Spencer. R Spencer. R Spencer. R Spencer. R Spencer. Yo soy la mula también. ¿También es la mula? No, que el punto P, supuestamente... Cuando recién salió... Toda la gente que venía para hacer la mula... Combraba su punto P. Entonces... Ocran por joder... A toda la gente que le decía... Pones un brazo por mi P. Le decía... Ya estás en la mula, güey. Y a mí también me decía... Y le decía... Ya, ahora vas a fompar, güey. Jajaja. Bueno, un saludo para mis fans. Estoy un poquito desmejorado, ¿no? Un poco de ojera... No sé... Ay, no sé... No me soporto, ah. Bueno, yo también quiero aprovechar... Para mandar un saludo a todos mis fans... De la edición de Henry Spencer. Inspirado por el saludo de Gonzalo. Sigue escribiendo y... Y ya... Próximamente... Y nos vemos... A la vuelta de la esquina, la típica. Y próximamente... Les hablaré sobre mis nuevos proyectos. Jajaja. Y sobre por qué eso nos ocurrió... Comenzar nuestra gira en Perú. Y sobre qué sabemos de Perú. Hicimos pruebas pisco. Hicimos comido ceviche. Y qué sorpresas... Tienen hoy por el show. Qué sorpresas están preparando por eso. Qué sorpresas hay, claro. Puta, si fuera a ser... Bueno, mira. Las sorpresas que tenemos... Son... Este... Piensa en incorporar algún instrumento peruano... En su próximo disco. Jajaja. Bueno, eso va... Muchas veces, ah. ¿Cuál? La de así. Piensa en incorporar algún instrumento peruano... En su próximo disco. No. ¿Tomenían en cuenta de grabar una canción en español... La próxima vez que graben la luz? Estarían pensando en regresar al... 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 Al Perú. ¿Van a tener la oportunidad de viajar por Machu Picchu? No. Un charango. Un charango, un poncho, un pisco. Un charango, un poncho, un pisco. La trilogía del regalo a la banda. Un charango. Yo... Yo digo que va en realidad, ¿tú? Yo digo que va en realidad.